O sea que bueno, poquito a poco yo es que también, claro, un día hago el stream pero otro día tengo que editar ese stream que prácticamente me lleva el mismo tiempo hacerlo que editarlo porque todos son cortes de vídeos, luego tengo que hacer otros cortes para TikToks y todo es un trabajo. Pero bueno, van saliendo cosas, se van a ir programando y pues todo a su debido tiempo, o sea que quizá una canción que me has enseñado la semana pasada se subirá el 3 de diciembre por ponerte un ejemplo, pero está ya programado el vídeo recortado y todo, o sea que bueno, otra, joder, no queréis que me vaya, espérate un momento. ¿Javi? No ha llegado mi amigo, con lo cual te concedo el honor de escuchar otra, pero ya te digo, me voy en breves, tío, me voy en breves. ¿Qué hice mal? Esta es de hace 3 meses. Pues vamos a verla, venga. Bueno, pero lo que te digo, esto se va a ir subiendo a YouTube también, o sea que si veis que hago el directo y que mañana no se sube no es porque no haga vídeo, es que lo tengo programado quizá para dentro de... Porque claro, esta reacción, entre comillas, me da igual subirla ahora que dentro de un mes, porque no es como una canción de Harge Z que hoy la sube y todo el mundo mañana va a estar buscando reacciones de gente, que eso sí que me cunde subirla al momento. Esta reacción, pues, entre comillas, la puedo subir cuando me apetezca. Vamos a ello. ¿Qué hice mal? Fit Cats. Todos estos Fiturics son amigos tuyos que también les gusta rapear. Son gente de tu pueblo que también hace música y los conoces un poco. ¿Cómo va la onda? ¿Y el productor? ¿Lo conoces también? La reacción onda de Kid Mason. No había escuchado tus canciones de rap. Acabo de meterme en tu canal de YouTube. ¿El mío? ¿O el de Mason? Me tendría de opinar. La reacción onda de Kid Mason. El de Axel. Ah, sí, sí, mis canciones. Son canciones antiguas, eh. He de decir que ya tienen sus años. Y la verdad es que siento orgullo de haberlas hecho, pero no es quizá lo que yo haría ahora mismo como canciones. Pero bueno, del mismo estilo, pues sí que serán. Carpe Diem y Eterno he escuchado. Ah, muy bien. Son las más... Una es la primera que subí, que es importante. Y la otra es la más currada, con lo cual has escuchado las buenas, las preciosas. Bueno, tío, me alegro de que las hayas visto, tío. Es un chaval haciendo música con lo que tiene y lo poco que sabe, ¿no? Hay que entenderlo. Lo he intentado. Vale. Estoy volviendo un poco a intentar hacer música después de tres años de no hacer nada. Y tengo un par de cosas entre manos. Pero tengo que trabajar en ello. Tengo que trabajar en ello y ya veremos cuando salen. Pero eso. Vamos a reaccionar a esta canción. Que hice mal. No me has contestado, tío. No me has contestado. Estas canciones, este featuring, ¿quién es este tío? Es un amigo tuyo, es un tío de tu pueblo. Oye, quizás si no intentaras cantar en latino, te quedaría mejor. No cantar en latino. Bueno, pero latino que es castellano. O sea, lo que dice él es que canta en catalán. Porque latino, latino... Hombre, latino será español. Pero ¿cómo voy a cantar en latino sudamericano? Si no tengo acento de latino sudamericano. Que intentas poner acento sudamericano. Hostia, eso sí que no... No me lo esperaba que me lo dijeran, la verdad. No sé si he puesto latino... No sé si he puesto acento sudamericano, la verdad. No era mi intención. Supongo que quizás cuando cantas rap es el acento que te sale, ¿no? De sudamericano. Como de reggaetonero trapero sudamericano. Hostia, no... Ni siquiera lo había pensado, la verdad. Pues yo no sé cantar de otra forma, sinceramente. Será tu acento menorquín. Es que si no, ¿qué canto en catalán? Claro, no me queda otra opción. ¿Cómo se canta en español? ¿Sabes? Este instrumental me gusta más. Más limpia. ¿Cómo se canta en español? 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 compresión y dos dices aceptemos en vez de aceptemos deseos voy a revisar mis canciones a ver si me puedo dar cuenta ni lo había hecho de manera consciente puede ser que se ve aquí va por ahí lo he cantado antes de escuchar lo que van por ahí los tiros como la copa ya en operación triunfo que hice mal que hice mal que hice mal puede ser que haya hecho el acento diferente voy a tenerlo en cuenta por lo menos voy a mirarlo es que no me acuerdo la diventa diva en el estribillo un poco el flow que hice mal que hice mal esta canción no lo he escuchado no sé por qué me ha salido cantando así esta canción me gusta más que la anterior tío que hice mal que hice mal sabe que te mal y te da igual pero por qué te cuesta ser que no hace la producción tío que no hace la producción tío cabrón está muy bien bueno creo que a nivel de producción esta es tu mejor canción a nivel de producción y de base es la que me parece la mejor de tus canciones tío que hice mal que hice mal que hice mal que hice mal esta no solo me ha gustado sino que la pongo en got esta la escucharía en mi día a día no lo digo ni exagerando está muy bien esta canción ahora la escucho creo que esta ya mi amigo eh me gusta más esta que la anterior es que la Tele rota esa me raya tío me enfado me enfado Bacha, ay no, ay no quiero seco, sentimientos de voz. Falta amor, comprensión y dolor, creo que te faltas. A mí yo siempre te digo esto, tantas canciones y sufrimiento, no habrá que verme. Este tipo es de stream, bro, no tengo que ver por cuenta. Bacha, ay no, ay no quiero seco, sentimientos de voz. Falta amor, comprensión y dolor, creo que te faltas. A mí yo siempre te digo esto, tantas canciones y sufrimiento, no habrá que ver. Me tengo que ir, Mason, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Lo que me da que me conecte, me la pasas otra vez y la escucho, boli. Lo siento, pero me tengo que ir, me tengo que ir. Bueno, no, ahorita o más, ya, ya, no sé, Mason, no te merezco, no te merezco, pero es lo que hay. No puedo hacer otra cosa. Tengo que hacer deporte, tengo que hacer deporte, es una obligación. Tengo que ir a escalar, me sube por las paredes. Próximo día, chavalito. Oye, Mason, hay que hacer algo conjunto tú y yo, eh. Hay que hacernos un tema, tío, un día de estos. Hacemos una colaboración... Español... Español-Perú. Perú-España. Sería bien guapo, tío. Y ahora yo quiero darle caña a la música. Sería guapísimo. Español-Perú. Español-Perú. El estudio está muy bien. Qué pegadizo. Y cómo entra aquí. Esta es tu mejor canción, me parece. Got, 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 got.